Tras la decisión del Gobierno Nacional de ceder un tramo de 4.2 kilómetros a la Gobernación de Antioquia para terminar las obras de la vía al mar Túnel del Toyo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez propone una vigorosa asociación privada para asegurar la financiación y ejecución de las obras. También sugirió impulsar la vaca solidaria por las vías del departamento. El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso contratar las obras que faltan del túnel y de las vías del Toyo con todas las firmas afiliadas a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. También es el momento de dar impulso a la vaca solidaria. Una opción sería crear una sociedad financiera, un vehículo financiero donde estén todos los aportes a la vaca con títulos o acciones de los aportantes. Esta sociedad podría ser cofinanciadora del túnel y de sus obras complementarias y recibir el pago de unos intereses. Por su parte, el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia recordó que el túnel del Toyo es un proyecto estratégico para la conectividad de Antioquia y Colombia. Esa obra es la que nos va a unir con Puerto Antioquia y Puerto Antioquia va a ser el puerto más estratégico. No para Antioquia, para el eje cafetero, para el valle, incluso para la meseta cundido yacense. De manera que es una obra de orden nacional clave, clave para todo Colombia. El expresidente puntualizó que la asociación privada podría ser el inicio para construir grandes obras de beneficio general. Ministerio TIC